Música Desde que llega el camión las elaboradoras empiezan a cocinar para que cuando lleguen los beneficiarios tengan su comida lista pues ya cada uno se lleva, retira su comida y se las lleva hasta su casa Bueno el proceso acá es que los beneficiarios que son los abuelos vienen de lunes a viernes a retirar su almuerzo un almuerzo que está balanceado para las necesidades de ellos Bueno aquí venimos a las 11 de la mañana, retiramos hasta las 12 Tengo al abuelo dos años pero ya hace alrededor de 6 años que ando en este proceso puesto que me rota He venido del 12 de octubre, duré 3 años un año por aquí por la José Miguel Contreras y aquí dos Estoy muy agradecida de Funda Proal ya que me dieron la oportunidad de que yo trabajara aquí puesto que por la edad no es fácil y bueno me siento satisfecha de atender a los abuelos Yo creo que este es uno de los gobiernos de Dios mediante que tenemos el del comandante Chávez que se ha preocupado más por la alimentación de los abuelos por beneficiar más al pueblo venezolano y le estoy altamente agradecido por eso No solamente yo, mucha gente, por lo menos a mi hermano se beneficia yo le vengo a retirar la comida y muchos abuelitos y mucha gente discapacitada también He visto que si hay necesidad puesto que no vean de venir ni un día tratamos de darle lo mejor que podamos a nosotros nuestra atención a ellos pues son beneficiarios que colaboran con que la casa se mantenga porque si ellos no vienen no hay a quien darle Sí, la satisfacción ha sido buena, o sea, ellos tienen una buena atención Tienen que seguir implementando si posible multiplicarlo más para que la gente se desdicie completo Ay, muy bien, muy agradecida a nuestro presidente, que Dios me lo bendiga y me lo cuide porque al menos se preocupa por nosotros los pobres Te doy gracias a mi presidente Chávez por hacer este proyecto ya que le da la oportunidad a los abuelos de venir a comer todos los días y nos da la oportunidad a nosotras como elaboradoras hemos visto que este gobierno nos ha puesto más atención es muy diferente a las otras veces Estamos aquí reunidos en el CPC de Parada con Fundacomunal que se va a pronunciar con respecto al Parlamento ya que hemos tenido en todos estos días, después que nos juramentamos algunas dificultades para hacer este acto pero definitivamente hoy vienen los voceros de Fundacomunal para hacer el pronunciamiento de carácter oficial con respecto a la legalidad del Parlamento de la Comuna Socialista Ataroa A través de todo el proceso que nosotros hemos venido dando como Parlamento se le ha entregado toda la documentación al Ministerio y hoy estamos instalando este Parlamento para que el Ministerio con todos los recaudos que se le han dado bueno, instale y nos ratifique pues como Parlamento Estuvimos haciéndole lectura al pronunciamiento que da el Ministerio para lo que tiene que ver el Parlamento donde decimos que le estaremos dando orientación, seguimiento y capacitación para que ustedes puedan seguir fortaleciendo el poder popular y fortalecer la distancia de la Comuna como es el Parlamento Comunal Habíamos tenido algunas contradicciones con un pequeño grupo de la comunidad quienes habían pues asumido una conducta de no reconocimiento del Parlamento y hasta de sabotaje o de saboteo de lo que ha sido la propuesta de organización de la Comuna Socialista Ataroa Como lo dice el artículo 15, la ley orgánica del poder popular los consejos comunales, los movimientos sociales, las organizaciones populares deben consolidar y hacer un tejido y una nueva estructura política que permita pues el cambio del modelo político en función de construir el Estado Comunal Estuvimos en este acto relegitimando lo que hemos venido construyendo a raíz de estos 4 o 5 años en lo que hemos venido avanzando con la construcción de esta propuesta de la Comuna Socialista Ataroa Salimos fortalecidos de esta reunión es una victoria para toda la Comuna Ataroa y ahora nos queda seguir adelante, luchar y ahora con más ahínco para demostrar que estamos haciendo las cosas buenas y lo que queremos es salir adelante y ayudar a nuestro pueblo a salir adelante y ayudar a nuestro comandante para las elecciones de octubre y ayudar a nuestro comandante para las elecciones de octubre la Comuna Socialista Atuja y ahora con más ahínco para las elecciones de octubre y ahora con más ahínco para los detalles